Greepypasta, Blaze y los Monster Machines, Blaze el Asesino Aún no puedo dejar de pensar en lo sucedido en aquel día Esos recuerdos aún permanecen en mi mente, que a veces pienso Que fue justo ayer, todo fue culpa de ese disco Ojalá nunca hubiera hecho ese grave error y evitar que pasara todo esto Pero ya pasó, ahora mi realidad en la que vivo ahora, ya no es lo mismo como lo era antes Hola me llamo Carlos, y tengo 16 años Ahora mismo me encuentro vagando en las calles, con el frío que rodea en todo mi cuerpo, y el hambre que siento Ahora mismo encontré un blog de notas con un lápiz en un tacho de basura A continuación comenzaré a redactar todo lo que pasó en esa horrible noche A continuación comenzaré a redactar todo lo que pasó en esa horrible noche A continuación comenzaré a redactar todo lo que pasó en esa horrible noche